Mis queridos OUYITIS No nada, les quiero recomendar algo que ha venido conmigo en toda mi aventura Se llama Zikaplast Y es una chulada, es una chulada porque me ha pasado de todo Me he cortado, me he raspado, piel reseca, rosaduras Y no manches de las que me ha salvado, ya me gustaba Pero ahorita con su fórmula, he cambiado la fórmula, la mejoraron Y ya no te deja como ni manchitas, ni esa sensación que te dejan a veces muchas como grasosa Se la recomiendo mucho, una chulada Ya llegué, ya comí Bueno, me eché un licuado de proteína Obviamente es mi proteína favorita de Birdman Y ahorita me voy a hacer cambio de uñitas Qué bonito el cielo de hoy Y terminamos el entrenamiento ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces aquí tenemos ya un molde de tus dientes digital Y podemos ver que tu mordida está muy bien Lo único que está, que pudiéramos mejorar pues es un poco la alineación de tus dientes Ok Hasta ahorita me tocó oficio con Edwin Por ahí está Y vamos a llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!